No decías que no, ibas a extrañarme No decías que no, ibas a rogarme Y que no era yo, tu mejor partido Así me dijiste cuando te marchaste y me echaste al olvido No decías que no, iba a enamorarte Y como olvidar, que no era de tu clase Hoy te veo volver con la cara al suelo Veo que fracasaste, yo ya he regresado buscando consuelo No te paniques, ya no estoy llorando, esto no es la muerte Eso y más mereces por haberte ido, pagarás con creces Te fuiste a buscar, el galán perfecto y no lo encontraraste Yo sin escarbar, encontré el amor que vino a reemplazarte No te paniques, no lo hagas de tos, esto no es el fin Así como sufres, me lloras, me imploras, lo hice guío por ti Vete por favor, que no encontrarás lo que andas buscando Eres buena tiris, pero tu papel de protagonista Ya te lo ganaron No decías que no, iba a enamorarte Y como olvidar, que no era de tu clase Hoy te veo volver con la cara al suelo Veo que fracasaste, yo ya he regresado buscando un consuelo No te paniques, ya no estoy llorando, esto no es la muerte Eso y más mereces por haberte ido, pagarás con creces Te fuiste a buscar, el galán perfecto y no lo encontraraste Yo sin escarbar, encontré el amor que vino a reemplazarte No te paniques, no lo hagas de tos, esto no es el fin Así como sufres, me lloras, me imploras, lo hice guío por ti Vete por favor, que no encontrarás lo que andas buscando Eres buena tiris, pero tu papel de protagonista Ya te lo ganaron